Un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser un día menos pensado Nos hemos cruzado y decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde ese momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo y silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperabas con la carita empapada Que llegara con rosas, con mil rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape en mi vida Imaginando que vuelves a pasar y ver por aquí Donde los viernes caratari de como siempre La esperanza dice quieto quizá así Escapando una noche de un bostezo de sol Y me pediste que te diera un beso Con lo barato que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano en el corazón Y en la otra excusa Y en la otra excusa que ni tú entendías Por eso esperabas con la carita empapada Que llegara con la carita empapada Que llegara con rosas, con mil rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape en mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizá así La esperanza dice quieto y quizá así